¡Largaron el premio Netherland! El 8 por dentro viene haciendo el 1 Abierta el 9 muy cerca de ellas el 2 Más atrás el 5 Por el centro la pista el 6 y más atrás el 7 Enfrentan las competidoras La señal indicatoria de los 700 metros No hay variantes con el 3 en la delantera Seguida por el 8 Por dentro viene avanzando el número 1 Más atrás el 9 por dentro lo hace el número 5 Entraba de ellas el 2 Hacen el ingreso A tiro derecho final Siempre como puntera el 3 que enseña el camino Controlada por el número 8 Viene ganando el terreno por el lado exterior de la pista el 1 Abierta el 5 más Abierta viene atropellando el 6 y el 9 Descuentan las competidoras Los últimos 250 metros de carrera El 3 en la vanguardia Seguida por la competidora número 8 Que la tiene a su costado exterior Avanzando abierta la tercera ubicación Corre el 6 Descuentan ya Los últimos 120 metros de carrera Y luchan cabeza, cabeza El 3 con el 8, el 8 con el número 3 Descuentan los últimos 50 metros de carrera Continúa la lucha, la delantera Cabeza a cabeza El 8 con el 3 Cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!